Bienvenidas, bienvenidos, estamos casi en familia, así que vamos a proceder con un nuevo acto de los que se engloban en la celebración del Día de la General de los Museos en el Marco. Como saben, desde 1977 se celebra todos los años este intento de atraer a la población y celebrar lo que es el derecho del museo como valor social y cultural y este año el marco y sus actividades nos proponen y por ello le damos las gracias a todo lo que es la organización y a la General de Cid como cabeza visible del museo por invitarnos a presentar aquí este libro Cartas en torno a Mano Villares, Pablo Palacero y otros, como veremos son muchos otros, además de los dos, en un libro que lo que nos llamas presenta Diablo, ¿no? Esos 340 páginas en las que se interpelan en la correspondencia del tipo Cristolán, tanto el crítico, teórico, obisario y gran experto de arte contemporáneo español, Alfonso de la Torre, como el artista, compositor y también escritor Joan Gómez Alemania. Es un libro de 340 páginas en las cuales yo diría que ninguna de ellas sobra, es decir, es un libro sustancioso, un libro que nos invita a no solo a conocer el pensamiento de estos dos artistas, sino la propia vida de los quienes han escrito, Joan y Alfonso desde el 6 de octubre de 2018 cuando empezó la correspondencia y hasta hace prácticamente un año, hasta el 1 de mayo de 2022, cuando finalizó y ya os pusisteis con el trabajo no menor de darle forma a este epistolario y posteriormente, pues, paquetarlo, editarlo, que es algo que trataremos con José Luis Galeano, que es el tercer libro de esta mesa, esta presentación, es, bueno, definir en ese José Luis Galeano es complicado, es, es saxofonista, es compositor, es improvisador, es editor, es productor discográfico, es un gran crítico musical y escritor, y también ha seguido una labor amplísima como gestor cultural y, bueno, sigue escribiendo dentro de estos ámbitos, justamente, de la escritura, la literatura y la música. Bueno, daré un par de pinceladas nada más sobre lo que es este libro. Yo siquiera escribí una reseña para la revista Artes y Cosas, que profundizaba, pues, un poco en algunas de las cuestiones que me parecen más interesantes, pero son tantas, que como decía Joan, al poco de empezar la lectura, la costumbre que tengo de tocar en otras, realmente la abandoné, porque era tal la confusión de cuestiones que ponías en la mesa, que, como te dije en su momento, me parece mejor cuando quiera ubicar mi programa en un diccionomástico, pues, son diez páginas y, pues, cualquier autor que suele que quiera ver algo, vuelvo a esas páginas que me indican y ya está. Pero en cuestión de tono y de estilo, yo había notado en su día. Dice, una forma de reacción en sí misma contra esos encarceladores modelos sociales al uso, contra la superada imposición de esquemas de pensamiento posificado, lo es la propia escritura de Alfonso de la Torre y Joan Gómez, eludiendo el simplismo, los modelos impostados y el raquitismo tuitero telegráfico, aquí revertido en un auténtico festín y gozo de una palabra libre, capaz de desbordarse a sí misma y de encontrar nuevos terrenos de expansión a cada parte, saltando entre águas, tiempos y espacios, al modo de un parincesto móvil, en el que las campas y las suturas del texto vienen dadas, tanto por la lógica temática de cada interpretación epístola, como por una aspiración plenamente poética, la que la invocación de un aspecto en la vida ideal de su corazón o la profundización de una cuestión de tono en técnico, llega a poner sobre la mesa recuerdos íntimamente personales de cariño productor, como sus respectivos comienzos en el mundo del arte o la vivencia de las bibliotecas familiares en la infancia. Es un libro, por otra parte, que está constituido desde lo fragmentario hasta el todo. Comienza con un artículo que Joan le renuncia a Alfonso, a raíz del libro de Alfonso, del año 2016, Manuel Millares, la traducción de la corra, sobre el cual Joan, que escribió un artículo en la revista de Música y antes de su novio, su contichero, en el que relaciona la obra de Millares y Sáula con una de sus capítulos electroacústicas, con un mito y un cadáver. Y entonces, a partir de ahí, él se pone en contacto con Alfonso y lleva a cabo todo este epistolario en el que se sumerge y que acaba, curiosamente, con los mancos, cadáveres, razonados de Villares y de Palazuelo, en los cuales Alfonso tiene una parte fundamental en su finalización y edición. Por lo cual, recordéis un poco, desde los pequeños detalles que van acompañando su conocimiento mutuo, hasta ese gran marco, ¿no? Que José Joan se pregunta al final del libro, ¿cómo habría sido este epistolario? Habiendo sido, a lo mejor, ese proceso, a partir de un marco teórico y estructurado, como son los grandes catálogos de ambos autores, y yendo a los pequeños detalles. En realidad, quizás es un poco el modo en el que nos movemos en la vida, a partir de esos pequeños detalles que vamos buscando y a los que encontramos sentido y a los que creamos una forma global, quizás también lo que habéis realizado y de ahí hay una limpieza que se tiene. Por otra parte, es un libro que, además de ser leído, invita a leer, porque son múltiples las lecturas que lo recomendáis, son muchas las lecturas mutuas, si os intercambiáis, artículos que publicáis el uno y el otro, de libros, sobre todo de Alfonso, que se va enviando a Joan y que Joan analiza y pone en relación con un montón de cuestiones en el mundo de la música, de la pintura del cine, de pensamiento, etc. Es de ahí y por eso que es un libro profundamente interdisciplinario. La música está constantemente presente, desde Mortonferma, José María Sánchez del Club, desde Schumann, a quien me digas una parte muy interesante de análisis de perspectiva de la pintura. Y en ese sentido me recuerda la unión de pintura y música a un compositor vigués, recién antigo, que precisamente hoy ha estado de 20 años, Enrique Macías, que no siento al día como hoy, el 18 de mayo de 1958, otro compositor, que está frecuente en muchas páginas, Gustav Mahler, que también murió el 18 de mayo, todavía como hoy, en 2011, y que tú analizas su séptima sinfonía poniéndola en relación con varios aspectos pictóricos que tratáis. Pero también está Jean-Luc Rodal, está Vélez, está Paul Klee, es una galería realmente de lo más sustantivo de lo que es la cultura contemporánea, sobre todo a nivel de medios, yo digo de incomunicación, de medios de incomunicación está volatilizado toda esa cultura de peso, apartada por una cuestión de generalidad, de la realidad patética en los más que los intereses del mercado. Entonces una de las cuestiones interesantes es como dos autores de generaciones, como tú señalas, que por lo que no se tuviese, distintas, se encuentran en un conjunto de intereses compartidos que los hacen dialogar y expandirse. De hecho, esa cuestión de que tantos autores penetren el libro y abran puertas a ese libro, incluso marcan su forma de escribir. Es decir, cuando aparecen autores como Juan Suavirón o Brásica, el señor Joan Gómez se copia un tema auténtico revolucionario y las páginas del libro se vuelven incendiarias a un punto, pues ya te digo, realmente que es casi revolucionario. Alfonso ahí parece que tiene que templarlo y enfoca incluso a San Juan de la Cruz y a los místicos españoles para poner un poco de freno a Juan cuando Juan se enciende más. Y la presencia de Carlos de San Juan es curiosamente más que incluso la forma de escribir de antes y filtra su modo de acercarse a la propia materia y hay una parte que me gusta mucho de Alfonso precisamente a raíz del poeta de San Juan de la Cruz la voy a ver en la que dice Alfonso escribo las palabras en soledad ceremonia de últimas palabras más presto la escucha de silencio e inmerso en tal mudez me descubro escuchando lo que parecía nada debido a diablo crecido en tal experiencia concentrada palabras sin descanso que no excluyen el inmediato traslado a una zona misteriosa verbo de quienes con frecuencia escribimos negando a la palabra conocida traslada negación que lo incline y que tal afirmación de vena el zarzamiento pensamiento en voz de la carnición de la instalación visible es por lo tanto una escritura muy personal como acabamos de ver una escritura en la que os vais esperando no solo vuestras opciones usos que tienes hoy sino incluso vuestros momentos vitales a ti yo antes coge en pleno COVID relata esta la experiencia porque es estar confinado y a partir de esta que es un interesantísima sobre lo que es el confinamiento la necesidad de soledad de la pista ese viaje iniciático del palazuelo a Francia ese destierro mientras millares sería vegano en España con una parte más política que se podía aunque hay partes que son realmente muy reveladoras que se diga Alfonso sobre lo que era la España del grupo El Paso a los que parece antes que no vivimos esa época que era una explosión de arte asimilada perfectamente por el sistema de agarrías de crítica pero por las las narraciones que rescata Alfonso son demoledoras al respecto nada que ver esa suerte de arcadia del mundo español con lo que en realidad tuvieron que sufrir en la propia época bueno son algunos apuntes de los muchísimos a los que daría lugar este libro que es Manitou un festín un festín de la parada es un disfruter que hay este libro es un libro que invita a que se han releído una y otra vez sobre todo ya no solo para disfrutar lo bien este libro que está sino de la cantidad de puertas que nos abre a experienciar puntos del arte de la música de la literatura del pensamiento de la política etcétera etcétera quien tuvo que asumir el riesgo de publicar una obra como esta porque por mucho claro no es que la parte de la editorial es la parte comercial del asunto que estamos en el mainstream es la que realmente entonces fue José Luis que sale todo un prólogo que le parece otra de las joyas de este libro el prólogo de José Luis en el que nos habla precisamente de esas adolescencias que se tiene desde el diablo de dos personas que protegecen a dos generaciones distintas pero en que tanto se reconoce en uno de sus encuentros por otra parte destacar el trabajo de edición y de manifestación que ha realizado José Luis respetando las peculiaridades de cada uno de ellos a la hora de el tipo de texto las fotografías que se incorporan que son muy interesantes y como escribía en esa reseña de artes y cosas incluso los sagrados pero no solo los sagrados textuales los sagrados vitales de cada uno de ellos en un libro que es auténtico abrirse en canario así que si te parece bien te cedo la palabra y nosotras un poco impresiones sobre esta publicación pues te lo agradezco mucho Juanjo ya casi me has hablado mucho de mi trabajo en tu presentación porque lo he dicho todo efectivamente agradecer a primero a que nos acompañéis esta tarde en la presentación y como no al equipo de Marco que nos habéis hecho tan fácil en estar aquí esta tarde en el día de los museos y poder presentar este libro que tanto habla de arte como ha dicho acaba de decir Paco tanto habla de arte o de artes o de cómo conviven las distintas disciplinas artísticas cotidianamente y que este libro yo creo que es un buen ejemplo de ello bueno me gustaría retomar el testigo de Paco que habla de habla de vitalidad habla de un libro en el que se juntan dos personas realmente de muy diferentes edades incluso podría ser Juan tu hijo porque no en el sentido de que de que hay una diferencia de generación importante pero como ha señalado Paco que sintonía y que manera digamos de 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 abordar tantos temas de abordar tantas disciplinas y de llegar a puntos tan tan emotivos como en la carta 21 bueno esto es una casualidad ya había leto el libro en la señora carta 21 y y es una carta que tú Alfonso te respondes a Joan que está preocupado preocupado por cosas que tú también te preocupan pero que tú tienes más edad y por lo tanto tienes más recorrido de hecho y le dices pues querido Joan como explicar como explicar nuestro mundo si al cabo ya sabes cada una de nuestras pequeñas vidas se compone de un complejo sistema de relaciones que las palabras articulan palabras y no será precisamente ese mundo diverso casi fractal ese seguir moviéndonos a pesar de todo entre lo largo y lo denso como escribes quien nos otorgue esta voz resistente frente al ruido de lo establecido y esa resistencia este estar en los márgenes como tú observas podrá ser lo que nos permite crear nuestro propio centro de energía ese que nos hace soportar la vida de una reflexión de una fraternidad tan cálida es decir como viene diciendo yo ya llevo trecho recorrido es decir es verdad esto es entre comillas es una putada el mundo que tenemos pero que nuestras pequeñas vidas pueden afrontar y podemos encontrar esas fuentes de energía y nos permitan ser compatibles ser ser quienes somos realmente y esto es un poco por donde yo intenté atacar abrir mi prólogo es decir que somos sino escritura y que en ella nos reconocemos como seres humanos en nuestra esencia más íntima a través de ella pensamos reabramos censuramos discutimos consensuamos y compartimos nuestras afinidades preocupaciones nuestras pasiones y conocimientos nuestros miedos y alegrías es a través de la escritura como evidenciamos nuestro afán de trascendencia también nuestro gusto por la belleza del mundo y la bondad de las personas y no es idealismo aunque seguramente sí la escritura o la sofisticada arquitectura construye nuestro pensamiento conformándonos como individuos autónomos inteligentes libres y a su vez capaces de entrar en comunicación con los demás de estrechar la relación con el otro la alteridad que tanto se ha tratado ya esta cuestión yo creo que este libro precisamente lo que hace es aquello que también dejó escrito un buen escritor francés es decir que es esa relación con el otro no es un espejo realmente la relación con el otro siempre va a ser aquello que altera en los ojos establecer una conexión con otra persona no es mostrar solamente afinidades sino aquello que me va a dar una alteración por eso es el otro y bueno este libro produce mucha de esa alteración es intercambio rápido de pensamientos de incertidumbres de lecturas de autores es ese intercambio permanente que hace que estas 28 cartas que además se escribió a lo largo de cuatro años que es un periodo bastante importante y además un periodo bastante conflictivo y que al mismo tiempo contaba con dos grandes personajes Villares y Manazuelo dos vidas apasionantes dos vidas de mucha de mucha incertidumbre de mucho combate y de mucha lucha bueno pues al final yo creo que esos ejes tanto los artistas tratados protagonistas del libro como los dos protagonistas los dos autores es donde digamos se produce ese intercambio y ese buscar ese yo literario continuamente cada uno de los autores y poder hacer este intercambio tan rico tan rico de correos electrónicos de otra parte no eran cartas de papel ni de pluma sino correrse de proyectos yo no me quiero agarrar mucho porque yo creo que Paco ha hecho una introducción como siempre magnífica y ha abordado muchas de las cosas que podría yo ahora citar me quisiera admitir a mi labor como editor y en este caso también porque marquete y diseñé el libro y como respete como ha dicho Paco a los dos personajes como cada uno vivía como se expresaba uno desde una mayor severidad dentro desde una mayor agitación o de alguna manera uno con muchas más citas el otro más reflexivo y haciendo un discurso tal vez más íntimo más personal pero como en ese intercambio el lector se va poco a poco enriqueciendo porque una de las cosas que me atrajo de este proyecto precisamente es que se convierte en el libro o el libro es seguramente una guía de lecturas una guía de miradas y sobre todo una guía de escuchas porque hay mucha referencia a la música como también lo ha hecho Paco por la condición de músico del compositor de Joan leer el libro mientras escuchamos las referencias musicales leer el libro mientras buscamos ese artista visual y intentamos ver por primera vez o volver a mirar ese cuadro de esa obra ese ir a esos poetas o esos escritores que citan continuamente ellos dos y que en algunos casos algunos nos quedan más cercanos más conocidos y otros no y vamos a buscar qué 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 decía qué escribía en el crólogo hay una especie de nómina de artistas que salen que son quitados que son tratados en el libro y son tantos son de una poesía de la poesía de la perrella Novalis Dickinson Rilke de Chatterton Alberti Miló Gilmó Pasternak son muchísimos compositor compositor tineasta por ejemplo Berlman Fellini Muñoe Pasolini Insisten Poa Popola etcétera etcétera es tanta la nómina de gente que sale en el libro que para mí el libro para el lector es una gran idea de conocer de dónde venimos de lo más reciente casi todos estos autores nos remiten a un siglo XX el siglo que dicen de los inventos o el siglo que fue todo revolucionado en un tiempo que es trágico y cómo podemos acercarnos de la poesía de la pintura de la música de la literatura cómo podemos acercarnos a ese siglo XX y saber de dónde procedemos dónde nos encontramos ahora yo creo que son muchas las cuestiones de tratar el último y acabo aquí finalmente el camino de mi prólogo y lo ha dicho Pablo también con palabras es cómo esta escritura este libro que habla de escrituras cómo está más contracorriente de lo que ahora es no sabe escribir o del mensaje rápido ya no fragmentarlo para poder fragmentarlo porque no fuera rico que nos revelara la realidad sino toda esta emulación todo esto que al final no deja de ser algo que no se vive en primera persona al final y que todo queda en las pantallas y que casi no sale de la pantalla esta escritura estas cartas que han sido tan bien pensadas y escritas con tiempo y que se han buscado que se han buscado las referencias nada que ver con la comunicación actual que es entre otras cosas parece la más y que no es esto es estar en los márgenes esto es estar en un mundo contra cultural contra primera corriente o corriente principal y recuperar eso y recuperarlo en un libro como este pues la verdad es que para mí era un gran proyecto editorial y me parecía que tenía que tenía que jugarme creo que no la puedo de color pero bueno por la parte de la filosofía o del espíritu de editorial que hay que meterse en estos en estos libros de hecho creo que estoy ahora por un libro opuesto de Joan y de Paco no es una correspondencia pero si que hay una cierta correspondencia entre ensayos tanto de Joan como de Paco hablando fundamental de música pero también buscando esa como siempre multidiscricionalidad que es la música y el arte visual que es la música y la literatura que es la música y el cine pero bueno en este caso son críticas musicales son microdesignos algunos vídeos de mucho peso que se han ido publicando a lo largo de la última década prácticamente y que creo que lo comentaba a Quintana Martelo que estaba mencionada en este libro y que el libro de Es hablar dentro de poco este verano o después del verano de Paco y de Joan es una guía en este caso más bien entrada en la escucha no he pasado ni bien perdiendo ni maquetando el libro pero conforme me maquetaba me ponía me ponía las obras musicales que comentabas y hablaba de la música de las músicas texturales de las músicas saturadas de las nuevas o de las nuevas recientes de las neotonalidades etc. o de las músicas ya menos interesantes es decir a partir de leer a partir de leer tener una guía para estar en este mundo que tanto nos apasiona es el mundo de la cultura así que mejor que el día internacional en un museo en un museo podamos abordar este libro de aquí muchas gracias bueno estaba echando una rojeada a tu libro que lo veo pero tienes lo que decían es absolutamente subrayado o sea no queda nada sin subrayar por lo cual es lo mismo esto está sin subrayar absolutamente nada y eso está todo subrayado y el cine y el yang conforman aquí mismo todo aquí no hay nada subrayado porque todo es sustancia y ahí está todo subrayado porque todo es sustancia para tener puntos bastante distintos llegamos al mismo lugar tú hablabas de dos personas que fueron en realidad cuatro protagonistas en este libro cuatro protagonistas fundamentales que son Millanes Palazuelo pero Alfonso y Joan Alfonso que voy a presentar aquí en un museo que va a tener un corráneo en España es una de las miedades más lúcidas sobre el arte español de la segunda musea de la mundial o de lo que aquí llamaremos el franquismo y la transición un arte que yo tengo el miedo de que acabe pasando como con la música ya la contemporánea de la segunda posguerra es decir muchas veces los museos las galerías vibran con lo actual pero queda ese mundo entre la segunda guerra mundial y la desplena de la actual que empieza a no tener tanto sitio en algunos escaparates públicos digamos pero aquí en Galicia yo recuerdo exposiciones fabulosas como la de los dos millares que ha sido contentosa y que había dado un catálogo extraordinario que se cita en el libro pero es como que ese gran arte de la segunda posibilidad de la mundial empieza como a desaparecer un poco de la primera línea sobre todo en Galicia también en buena medida a raíz de que el trabajo de las fundaciones bancarias y de las cacas ha caído en picado o se ha ido a lo que hablaba antes a cuestiones de tipo social y de humanismo que no tienen mucho que ver con el arte o con el arte como antes se concebía es una prospección en los brillos y en los demorios de ese humano también con la plaza que todo tiene que ser políticamente correcto afortunadamente gente como Alfonso nos sigue dando claras y nos sigue dando a conocer todo lo que se esconde debajo de y dentro de ese gran arte español sobre todo de lo que es el franquismo y la transición Alfonso es el autor por poner tres ejemplos voluminosos sobre todo un número de páginas y en tamaño que son los catálogos relacionados tanto en millares como en el palazuelo como el de Zobel y antes hablábamos de que el de Zobel se ha convertido ya en un éxito editorial desbordante en el sentido de que la edición en inglés recientemente presentada hace pocos meses ya está desanalogada es un éxito yo creo que sin parangón en la historia de que era algo racional de España pero bueno no nos vayamos a Zobel ahora también vienen tomando los catálogos racionados en Palazuelo y de Villares y este libro Alfonso ¿qué nos cuentas sobre este libro que tenemos hoy entre manos? Bueno buenas tardes gracias amigos amigas me pido bendidas esta tarde gracias a Miguel gracias a Museo Marco de vivo venía recordando mis antiguos encuentros con Miguel en el Madrid de aquella época de Salón del XVI le recuerdo siempre con mucho afecto en un salón de 1994 donde Gerardo Rueda era uno de los dieciséis y siempre le recuerdo recuerdo su amistad nuestra amistad con Almera y con Sorzona que eran buenos amigos y era muy frecuente que tanto Almera como Sorzona me hablaran frecuentemente de Miguel recientemente estuvimos aquí en el marco con ocasión de una jornada justamente sobre el catálogo razonado que se desarrollaba en el consello de la cultura galega se llamó jornada sobre el catálogo razonado y ahora de Miguel estuvo Salón a carne calma la artista como hablo siempre y tuve ocasión de ver excelentes exposiciones como la de Alcaid y la de Kitana Martelo que ahora es su presencia también en este capítulo de agradecimiento un típico de darme las gracias siempre a las librerías que han cogido bien este complejo libro es un libro que se puede encontrar en Madrid en la central en Antonio Machado en el mapa hace poco tarde en tarde como me enviaba una fotografía así que damos las gracias a las librerías en los documentos cuando lo presentamos en Madrid en el distribuidor que hay problemas de distribución y gracias a las Artux por difundirlo también gracias primero a José Luis Galeana nuestro editor que ha cogido esta propuesta sin reservas y casi con entusiasmo también por ese vosotros lo que escribió a un cometa alemán y compañero en la escritura a quien luego referiré al Ministerio de Cultura de Deportes que ha ido con esa edición y a la Fundación Pablo Palazuelo y a la familia de Manuel Villanes que apoyaron también el proyecto los dos artistas como ya se ha dicho son eje de varias cartas y gracias a Pablo Villanes que escribiste esa reseña que has estado refiriendo tanto de cosas vida como escritura revelación de viaje del artículo y ahí observaba que estábamos ante un libro del ecratario de la Palabra y era dicho bien comprendido me parece un auténtico festín decía Paco Llán que es de gozo de una palabra libre y de alguna manera venía leyendo su libro Contra la Decadencia que publicó también de historial y entendía o entendí mejor porque estábamos aquí reunidos porque a todos los que estamos aquí hablando de este libro nos hunde esa pasión por esa como la palabra como venía a Galicia pensé en referir a Maduro Villanes en tres actos el acto número uno es 1955 el día 15 de septiembre el matrimonio Villanes viaja a la península para ello cogen viaja a la península definitivamente para estar al señor allí cogen un trastal antico que es el Alcántara que viene de Buenos Aires que pasará por Madeira por Lisboa y acaba en vivo en el viaja Alejandro Reino Martín Silindo Padorno Milita de Escovio y Manolo Millares o no es la página de sus memorias es una página singular llegó el día señalado esto se ha hecho en la memoria de la infancia y en la juventud de Manolo Millares lo publicó el IVA con prólogo de Juan Manuel Bonet llegó el día señalado algunas cosas se nos quedaban desde aquella tierra para que de largo familias y algunos personajes como Trudy una vieja americana que hacía proselitismo para una religión nueva o Juanita la vía de Martín o el Chusco José María Benítez en víspera allá de Marchacha a Venezuela pero estábamos todos altos de las palmas y allí no teníamos nada que hacer fue un día triste pero esperanzado para efectuarlo habíamos quemado las naves vendiendo todos nuestros muebles con lo que sacamos la cantidad de 3.000 pesetas único caudal con el que contábamos para vivir en Madrid la clase turística de la Alcántara estaba situada en la OPA y el día que estaban los emigrantes iban a los vías de América los gallegos eran la mayoría de nuestro viaje y había algunos tipos sobre todo uno que llevaba todo el tiempo un garrote bastante curiosos salimos a mediodía después de danzas por crónicas canarias a cargo de una ocupación local que realizaba la despedida de los turistas al día siguiente amanecimos en Madeira una isla preciosa arbolada y abrupta la que visitamos y dejábamos los sitantes beber uno de sus famosos vinos allí estaba todavía pero si no la conocía un Lourdes Castro una destacada pintora de la Escuela de París Lourdes Castro y por parte de Bertoló fueron fundadores de la revista KWI unos años después en París en el cual pasaron unas horas y solo recuerdo de esa revestancia una gran plaza central en un pequeñísimo camarote dormíamos cuatro Chirindo Padolóter Padolóno Reino y yo y en Mireza estaba aparte con las mujeres la entrada del ritmo fue un poema todos aquellos gallegos que volvían a la tierra con tinerillo ahorrado cambiaron de una forma sombrosa y repentina el dedo de la tierra se había tocado por el más fuerte argentino con un gran aparato de ellos como el bien de ellos y la vestimenta sencilla de viaje se había convertido en pluma y trajes aparatosos en joyas y formatas vistosas que alarde de pieles falsas y de chapeillo y el personaje de la roca estaba elegantísimo aunque se le veían las orejas del mundo saliéndose por debajo del sombrero en vivo pasamos unos días leo una nota al pie durante la estancia de la pelota en vivo se celebraron dos 70 acuarelas firmadas por el bien de Alcopio pero en realidad realizadas dos millares que dada la finalidad meramente comercial no quería aparecer como autor tras los cuales tomamos el tren para Madrid los demás amigos se habían adelantado en el viaje ya Madrid comenzó nuestra lucha por vivir el primer tropizo fue el alojamiento Martín Chirino que fue encargado de buscar los alojamientos nos llevó a dormir a un sitio que jamás olvidaré era un cuarto de alquiler lleno de la cubre a cuyo dueño repataba un ojo y tenía una cara que no nos gustaba nada las sábanas de la cama estaban totalmente negras no sé si por falta de reciente lavador o la mierda de viejo que ya no le salía ahora colmo la puerta de nuestra vida que es donde ya pica por usted ni otra forma de seguridad nos pasamos la noche a medias dormimos esperando algo desagradable la verdad es que todo aquel ambiente tenía mucho por las historias de víniles que solían describir en el caso el otro acto millaresco es evocar una gran exposición que hubo en el año 83 en Pontevedra fue la séptima minada de arte en donde se hizo una de las más grandes exposiciones de Manolo Millares 28 pinturas y 8 dibujos que se reproducían en el catálogo y finalmente y finalmente la exposición que ha recordado Paco Yaya Manolo Millares en la descripción y el amor que inauguró el nuevo edificio de Nicolás Grins sobre el canto grande en la Coruña y que se convirtió en la primera exposición de Millares después del catálogo razonado cuando señala esto es porque los catálogos razonados permiten como una apertura sobre la obra de los artistas bueno ¿qué huye a un editor Galiana a Gómez Alemany a Gáñez y a este que les habla? pues creo que a todos nos mueve un sentimiento común de amor por la cultura por el conocimiento seguro compartido con todos ustedes y una cierta hiperactividad ya lo habéis detectado lo decía antes de Miguel antes de Petal una cierta hiperactividad que felices nos constituye el saber que el arte es homenaje a la condición humana a la excelencia alcanzada por la condición humana mediante el arte a Galiana le llamo siempre nuestro averrido editor valiente por el coraje en su tarea agradece el libro y el otro que veo y quien tras en presentaciones como esta suele quedar abandonado la soledad de los estrados de las mesas en fin gracias mil gracias a Galiana que como ha explicado ya es además del músico el contemporáneo saxofonista es una persona muy relevante en el ámbito de la cultura especialmente en la musical de la comunidad valenciana como ha quedado mostrado en un reciente ensayo que ha publicado tiempo de reverberación cuyo subtítulo explica el asunto una posibilidad de la historia histórica a la música que realiza valenciana en el contexto internacional y otros espíritus sobre música y política que lo ha promulgado el comienzo alemán le recomiendo recomiendo que sigáis la pista a Editoralia a este editorial que fundada en 2016 pensaba mientras venía para acá truncada durante el tiempo horroroso de la pandemia truncada en fin imagino que el esfuerzo pero dudamente alzando sus vuelos el objetivo de Editoralia es Diffen y Tegariana regresar la creación en un momento de gran entusiasmo global con la activación preizomática de nuevas ideas estéticas y de una enorme agitación artística es una aventura reflexiva ese editorial por tanto para mi es un honor el viaje pues yo comienzo en la idea que ha tenido ocasión de coincidir durante la escritura de este libro porque pusimos en pie como varias ideas en donde nos encontrábamos una de ellas era lo que llamamos música para los astilleros con ocasión de una exposición que hice en 2021 en el partido de la lucha de la Fundación Martín Chirino Martín siempre decía que sus recuerdos infantiles estaban unidos a los astilleros donde trabajaba su padre Bland y Rodders y a la música del golpear de los herreros contra los buques en construcción y esto se ocurrió hacer una que se llama una printlist y entre yo con el alemán y Tomás Marco y yo con Andrés construimos esa música de los astilleros que permitía ambientar ese sonido luego hicimos una exposición arte y espiritualidad poero extraordinario que tuvo un par en el palacio de San Nicolás y en el Real Jardín Botánico y yo a comenzar en Madrid tuvo el coraje de hacer esa lista que se puede consultar en Spotify sobre la espiritualidad a través de la música a través de todas las músicas y a través de espiritualidades diversas con el encargo en vez de dado que la copió como siempre con simpatía y saber hacer y coincidiendo con la final de Venecia donde presentamos un proyecto un evento colateral con el Museo de Altamira que hablaba de la relación entre lo prehistórico y el arte de nuestro tiempo nuevamente Joan se hizo cargo de una lista sobre ese tema tan complejo que era la música y los sonidos de la prehistoria la lista con el sonoro título en inglés de con las manos crecen los signos Will Hansen y Troll esta también se puede consultar en el Spotify en fin este libro nos ha dado mucha alegría y lo hemos hablado algunas veces entre nosotros lo presentamos en el Iman el 21 de septiembre de 2002 luego lo hemos presentado con la Fundación Antonio Pérez que como creo que muchos de vosotros de vosotras sabéis es el centro Villar y Poco de Excelencia estaba en el contexto de una exposición que celebraba o recordaba más bien los 50 años de la muerte de Manuel Villar desde el 14 de agosto del 72 50 años después y se hizo con mi foco con concierto en compañía de la familia Villares porque si uno que les habla es Villaresco no menos bueno como es alemán y aquí como ya se ha explicado con fin justamente en ese contexto y también lo hemos presentado presentado recientemente la central de la Reza Sofía el 30 de marzo del 23 en fin este libro de cartas que se ha explicado hace en 2018 para mí tenía un antecedente que era Puerto Metafísico que era otro de los pistolarios que acababa de hacer con el video en allá para la galería de Santo Pradilla muchas personas cuando ven este libro cuando hay una curiosa confusión que a mí me diverte mucho que mucha gente que hace esa lectura banal de pantalla que me dice que es fuerte que hayan publicado la correspondencia entre Palazzo y Millari y digo bueno que hay que leerlo un poco más a suerte y y tengo que aclarar también que también mucha gente cuando ve este libro dice ah otro libro post-Covid el encierro tal no empezó el libro como empezó en 2018 en realidad llegó el Covid pero no tuvo nada que ver ¿no? Quien les haga ha sido un grado aficionado a la lectura de correspondencias entonces las que recuerdo siempre son las de Adorno y Benjamin afectuosamente Marcel que es la correspondencia de Marcel Luchan que publicó el España FDAC de Murcia las cartas de Nabokov Pavera como las noches marcas en todas sus cartas decía Nabokov Pavera mientras tenía otros amantes hace poco leía la prensa que se acaba de publicar la correspondencia de David López y tengo que recordar claro la de Kafka a Felix Bauer que recuerda mucho Elías Cagetti y para mí había sido muy importante también la correspondencia entre Claude Esteban y Pablo Palazuelo que motivaron una ponencia en la Sorbona que es la correspondencia muy especial que recomiendo publicó fue publicado por Maes en 1980 y hace poco he estado con Fernando Arrabal y no lo he citado nunca pero claro recordé entonces la carta de la carta de la carta de nuestro querido de nuestro querido Arrabal empezaron en 2018 pero cuando hemos concluido pues no acabamos nunca de hecho ya habláis en broma hablamos bueno yo no dije que no es en broma yo dije que tenemos que empezar en el segundo y hay que mirar el editor y me mira cuando mirada seria como diciendo haz el favor bueno la última fracción de Díaz tanto que estas estas presentaciones van cambiando porque hace unos tiempos le escribió una sobre mirales pero tampoco me mandó para que viera la pieza que vamos a ver y oír hoy que se titula para Pablo Palazzo la parecida sobre el posible paisaje y hace un tiempo también me dio otra pieza 7 horas para música de camareas aquí en Sánchez es una carta no publicada son cartas recientes que digo a veces que se las repito casi sin querer aunque pienso que son las cartas perfectas porque las palabras que se desvanecen son las ideales y en cierta manera como decía Movil Pancho escribir para desvanecerse es un pleno acto el más poético de todos son cartas en torno o con el pretexto de Palazzo de Villares que de alguna manera las recientes volvían a relacionarse con el comienzo de este libro porque ya se ha explicado que todo esto empieza cuando Joan vendía una pieza musical suya Un bonito y un cadáver ya se ha contado lo ha contado ya que había tenido la gentileza de leer Maduro Villar en la sección del horror un libro de G9 ediciones donde comenzó todo y que presentó en 2016 el acentro Mariano Bozal y como ya ha explicado Gómez Alemati como ya ha explicado Gómez Alemati casi se ha convertido en más de la familia Galeana escribe en ese hermoso prólogo que esta correspondencia la vega libremente entre textos numerosas citas textualidades imágenes música revelación y lo principal nos vuelve a abrir a todos también a Yanez ahora dice Galeana que esta correspondencia es un ejemplo de resistencia y a la de privada de ellos frente a las nuevas formas impuestas de comunicación telegráfica que las nuevas tecnologías de poder político y económico incitan y promueven en ese mismo sentido donde alguna de las primeras cartas escribía Joan una cosa que estaba leyendo entonces de Susana Sonda que ella decía que la cultura constituye nuestra identidad escribir era estarse apostarse y ella decía que necesito la identidad como un arma para evolarla al arma donde la sociedad me amenaza leía una vez en Ricardo Pidia casi lo tractivo que las formas epistolares definen nuestra cultura estas de la Biblia en la tradición filosófica en la literatura las epístolas persas las cartas abiertas las epístolas romanas la carta al padre las cartas anónimas las cartas de amor y somos también lectores de las letras y de las cartas de los muertos millares y palazuelos son un poco el pretexto son artistas inmersos en la complicidad de ese siglo XX son dos exilados al final con diferentes perfiles como dice ahora pero al final son mutilados de paz en la voz de millares puesto que ambos millares desde ese viaje un poco cortado como he leído antes desde Canarias a Madrid palazuelos desde la de Zafariz vivieron en la marginaria del siglo XX ellos son el pretexto para avanzar sobre el pensamiento de nuestro tiempo sobre uno diverso pericuento que tuvieron que atravesar mi primera carta sobre millares comienza justamente en Tomás Verda salvaje crece en la flor de mi colera y cita que va sobre palazuelos una frase que extrae el proverb del compositor este rey como un pequeño pensamiento puede llenar toda la vida presencia individuación donde le da silencio escritura que está llena de pie y sus referenciales encerrona de vida encerrona del diálogo por aquí pasa como en un sol no fue un día del pasado las ilusiones las nuevas creaciones musicales de Dios a su estreno su primera curadoría también sobre su abuelo Vicente Bove y también ahí me deberá mi trabajo al cabo cualquier correspondencia como la presentificación de nuestras vidas lo ha explicado ya años antes y en nuestro caso hemos compartido a pesar de esas diferencias generacionales de creación e incluso también son subrayados de frutos pensales la coincidencia en el deseo de construir una vida como un acto de resistencia en el contexto de la cultura diferenciales y devenidas en encuentros que a veces tienen marca en el bruma pues parece que hay ciertas palabras que nacen en esta correspondencia nos muestran acontecimientos que salieron a nuestro paso cuya esencia es lo irrepetible caminos voces hacia tú vosotros que nos percibís proyectos de existencia uno mismo por delante de uno mismo busca de sí mismo comenzamos a escribir sin saber y concluimos sabiendo que había una última carta claro parecería que el éxito de una correspondencia es su suspensión casi como una aporía saber que en ese malasmo de mención de su oblicua llegará a un final escribir casi como un acto performativo cuyo éxito parece justamente su drama a la conclusión así que sólo me queda invitaros a leer esta correspondencia a excitaros en la lectura pues estos días leí una cosa de Proust que decía que en el acto de leer había algo estático y erótico que lee decía Proust tiende a salir de sí para perderse en la letra de otro entonces decía con las partes el texto de Goce que hace enriquecer y de esa forma será posible la tentativa de cantar en sentido aquello de cantar de los cantables loco mío dulcemente y se llenan mis entrañas y mi interior se alimenta de todo mi hueso flota la alarma no olvidemos que la lectura implica la transformación de que leer como decía en el batalle es una verdadera experiencia interior que cuando nos conduce a un lugar de extravío como una lectura desideral como una lectura gozosa como una locura verdadera gracias bueno hablabas Alfonso del autismo y hablabas de la carta reflexionando sobre la carta y de cierto modo después de ese foganazo inicial que os dio a través del epistolario es cierto que quizá con una pareja ya que pasa el tiempo empezaste a reflexionar sobre quiénes seréis ambos en el proceso de escritura y lleva un momento sobre todo a la mayoría que lanzan libros en el que os ponéis a pensar dónde estáis en el historario hacia dónde camináis dónde tiene obviamente que cerrarse pues lo que empieza a tomar conciencia el proceso que va a generar un libro y por supuesto y por supuesto ha de ser cerrado no puede ser escrito infinitamente bueno en estación hoy en día con los medios electrónicos sí no tendría este formato que creo que tanto queremos todavía no estamos aquí hablabas de el mismo disco José María y la última vez que estuve como era en Madrid hace dos años llegó a su estudio en la plaza Tirso de Morina y nada más entrar en el estudio me encuentro con el palazón en la pared del estudio pero si lo tienes aquí en el físico está en la portada en el mismo lujo o sea tú pones tus propias obras de arte y las portadas en tus hijos es un palacio extraordinario y bueno el cultivo cerramos para mí que ya estoy en una década por encima de la tuya realmente es un alivio ver que hay compositores como tú o ya que salvos en vivo como Guillermo Camorro también está aquí y su familia como Hugo o Eschao que no es más joven otro compóstor gallego que está en la década de su veinte a lleno pero que son compositores que comparten contigo esa reflexión con ese conocimiento de la historia ese saber donde están insertados y esa forma de multiplicarse en adolescencias y hacer suya lo que es la historia del arte de la cultura y de la literatura etcétera en el final de lo que es esta primera parte o quizás la última parte porque vamos un poco a más de tiempo de esta presentación del libro tú pones el día y la creación de donde vienes en este caso una creación audiovisual del propio Millanes con el director de Scovia así que si te parece nos presenta estas dos piezas audiovisuales que vamos a ver pues muchas gracias por la generosidad de las palabras gracias a todos los amigos gracias al público yo me voy a hacer breve muy breve voy a presentar no voy a hablar del libro voy a presentar unas videocartunes que hemos preparado exclusivamente para el museo son dos estrenos no se han visto hasta ahora una parte una no se ha visto hasta ahora y no se han escuchado hasta ahora en la jornada de hoy y vamos a ver una pieza una pequeña pieza dedicada a Palacelo que he creado especialmente para el marco de unos ocho minutos y luego tenemos una que ha hecho Villares junto al microscopio que muy contrastante con la primera pero nos gustaba esta dialética tenemos dos artistas que como explicamos en el libro Villares un artista muy visceral y expresionista muy fuerte y desgarrado y luego Palacelo alguien muy sereno muy geométrico casi todo lo contrario pero estas dos son dos extremos que casi se pueden tocar con una dialéctica entonces hemos preparado nos gusta en las presentaciones cuando hemos tenido un buen marco para presentar todos estos trabajos dos librerías empezamos a derivar una primera videoclación bueno dos videoclaciones la de Villares de hoy y otra dedicada y ahora tenemos la declaración que es una que es una especie de paisaje sólodo y paisaje visual estamos hablando todo el rato de reflexiones de metalenguajes de metalenguajes de metalenguajes de metalenguajes entonces está bien ver un poco este tipo de desarrollo más allá de la palabra entonces vamos a centrarnos ahora solo los oídos e imágenes aquí no hay texto en ninguna de las dos y vamos a escuchar como una especie de poeta visual medio abstracto imitando un poco la idea esta de geometría de organización que hace Palazuelo a través de fotografías yo realicé fotografías durante todo un día y luego un puesto una banda sonora con materiales de paisajes entonces es una especie de metapaisaje de lo que las primeras de Palazuelo nos dicen podemos escuchar como Palazuelo reflexiona sobre un imposible paisaje entonces esta es un poco la idea de una metaburación de ocho minutos que está hecho exclusivamente de fotos cómo superar las cuadras entonces vemos un poco las fotos cómo se vuelven cómo se fusionan cómo las luces cambian y una idea de Palazuelo que él también trabaja mucho la luz en muchos títulos se refiere a la luz es decir también la geometría entonces veremos esta integración y luego cuando terminemos explicaré brevemente la de Millares y con esto concluimos y vemos que esta no se ha visto la de Millares en la granza en la granza que está muy trabajado entonces veremos todo con una estesia de imagen y sonido complementado con las palabras del libro y separamos el acto porque es una manera original diferente y vamos a escucharlas y a hablarles y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias Joan, felicidades Josep por este trabajo, realmente creo que estaríais en la posición privilegiada para poner música al otro vídeo de Millares, en el que se convierte en una momia cuanche, la que se envuelve en las arpilleras con uno de sus arcófagos. Es una presencia reflexal a la pintura de Millares. Reaccionáis ambos a lo que creo que es uno de los retos que nos lanza Millares, de esos años 70, que es mantener el peso de la arte, mantener la responsabilidad del artista, políticamente, a la altura de sus predecesores, que es un poco lo que hablábamos antes, o que quizás parece que se esté perdiendo en una sociedad un tanto trivializada o absolutamente banalizada, un poco hay que restar de gravedad al asunto. Entonces, en este sentido, creo que son obras muy necesarias y es un diálogo que ambos solen realizar constantemente, porque es la gran tradición española contemporánea del plástico. No sé si a alguien quiere participar con alguna pregunta, a los autores o al editor, si no, pues si les parece bien, damos por concluido en el ámbito, porque creo que ya nos acercamos a las 9 de la noche. Les invito a los autores, les invito a adentrarse en la lectura, porque esta es una de sus consecuencias, este diálogo con la música, con la pintura, pero de este libro salen muchísimas más adolescencias, muchísimos más diálogos, y es realmente una invitación a dejarse arrastrar por vuestra escritura. Muchas gracias. Aplausos